¡Suscríbete al canal! Comenzamos muy bien el año, con muchas ilusiones, tú que has estado siempre con nosotros y sentías la gran posibilidad de tener a esta altura chances de pelear el campeonato, sabes tú también que hemos trabajado de la mejor manera para que se dé, pero bueno, así es el fútbol, así son las cosas. La verdad, sentimos que lo poco que le podemos dar al club es la sudamericana, porque tiene una gran posibilidad de pelear algo internacional y bueno, vamos a aferrarnos a esa idea. Este partido va a ser importante para nosotros porque tenemos la gran responsabilidad de devolverle al club una posibilidad de estar en una copa internacional. Y tú lo dices, quienes han estado en el entorno saben que ha sido un año raro, complicado, porque las cosas en un momento no se dieron, después también no se dieron por ahí un lapso de dos o tres fechas, más la eliminación sudamericana en Brasil que terminó siendo dolorosa, pero se tuvo que sacar ánimos para poder llegar y como dices dejar al club con algún premio. Sí, es difícil porque, como tú bien lo dices, ya en los últimos partidos de repente sentir que perdíamos, la eliminación de la copa fue difícil, entonces tratamos de sacar de nuestro orgullo, nuestra valentía, el amor por la camiseta, el amor por la gente, para que siquiera podamos tener la chance de este último partido pelear algo, así que vamos a aferrarnos a eso. Y a esperar que la próxima temporada sea mejor, es lo que se espera con los que se queden, con los que lleguen. Sí, sin duda a esta altura del año vienen los momentos a veces complicados, porque se van muchos amigos, se van compañeros, entonces siempre es nostálgico estos días de trabajo, pero sabemos que es para mejor del club, sabemos que es para empezar un año diferente y así que los que estén, los que se queden, seguramente van a estar comprometidos el próximo año y bueno, esperemos que comenzar el próximo año, pero bueno, lo importante es acabar este partido, terminarlo de la mejor manera. El análisis, el balance individual, ¿tú cómo te has sentido durante años? Creo que el inicio es indiscutible. ¿Cómo sentiste esta última parte post-pandemia? Sí, creo que me costó mucho, creo que el hecho de haber sufrido la pandemia dentro de la casa, de no prepararnos de la mejor manera, de la manera más adecuada. Después ya en el tema del reacondicionamiento que tuvimos, creo que eso nos costó mucho, no encontramos una regularidad y tú sabes que cuando el colectivo anda así, es difícil resaltar individualidades, ¿no? Entonces creo que fue una acumulación de muchas cosas, la última parte nos fue mucho mejor, creo que ya nos pudimos encontrar cada uno con su mejor versión y bueno, esperemos que sigan así estos días de trabajo para el último partido. Probablemente se puede haber dicho mucho durante el tramo, esta seguidilla que no se dieron lamentablemente los resultados, pero voy a pegar a alguien de adentro y en lo que se pueda comentar, ¿qué crees que falló? ¿Qué crees que es lo que faltó para que las cosas se den tal y como esperábamos cuando tuvimos la primera charla antes de aquel primer partido con Vallejo? Bueno, creo que en cierta parte hubo muchos bajos rendimientos en cuanto a algunos partidos. Creo que, como te dije, el colectivo no ayudó a que algunos jugadores podamos resaltar, entonces eso sin duda, o sea, nosotros podemos maquillar las cosas, pero es sin duda eso, no estuvimos a nuestro nivel, no regresamos de la mejor manera y eso fue lo que hizo al equipo muy irregular, muy irregular, que no nos hicimos fuertes, entonces sin duda para mí ha sido eso. La última, y te voy a repetir la pregunta que por ejemplo le hacían a Alec en la conferencia de ayer, ¿es un premio con suelo clasificar a la sudamericana? ¿Sería? Porque falta jugar el partido, pero ¿sería? ¿O premio es premio al final? ¿Eres de los que creen que un torneo internacional tiene siempre la misma importancia? No, la chance vamos a tenerla, la chance vamos a tener de conseguir una participación en un torneo internacional. Creo que para un equipo como Melgar, que estuvo acostumbrado a jugar Libertadores o a pelear títulos, es un premio, pero no un premio como el que se merece y eso hay que pensarlo, este tiempo que nos queda de vacaciones, de terminar de trabajar, tenemos que pensar todo lo que hemos aportado, lo que hemos dado, tenemos que mejorar muchas cosas y una autocrítica siempre va a ser buena para empezar un próximo año de la mejor manera. Lito, gracias y esperemos que el próximo año sea mejor y bueno, dejar un mensaje final a la gente, ya comidas este último partido. Sí, la idea va a ser siempre dar lo máximo para que podamos conseguir una victoria, para que podamos conseguir una clasificación, para que el próximo año podamos tener una copa internacional como equipo, como ciudad que nos lo merecemos, la verdad es una gran plaza la de la equipa, así que esperemos que nos vaya bien este último partido, para que el próximo podamos tener todo lo que estuve diciendo. ¡Suscríbete al canal!